La comarca contabiliza hoy 24 nuevos contagios en las últimas 24 horas de manera que se mantienen unas cifras contenidas en cuanto al incremento de casos similares durante las últimas semanas desde que se doblegara en la zona la tercera ola. La evolución positiva de la pandemia en el distrito sanitario tiene su reflejo no obstante en lo que respecta a los fallecidos ya que en estos primeros 15 días del mes de abril no se ha producido ninguna muerte por COVID-19 en el campo de Gibraltar que mantiene la cifra de 483 personas que han perdido la vida a causa del virus desde que comenzó la pandemia. Además es muy superior el número de curados hoy al de nuevos contagios ya que son 86 las personas que entre ayer y hoy se dan por curadas. Algeciras es el municipio que hoy registra el mayor número de nuevos casos con 17 más que ayer. Los barrios suma 3, la línea 2, San Roque otros 2 y Jimena 1 mientras que Tarifa y el Tesorillo no contabilizan ninguno. Son precisamente estas localidades las que cuentan con las mejores tasas de incidencia. Tesorillo continúa con 0 casos y tarifa con 16,5 casos por cada 100.000 habitantes, las mismas que ayer. No cambia tampoco la incidencia en la línea que sigue siendo hoy de 86,4. En el resto de municipios baja en Castellar hasta los 130,8 y sube en 15 puntos en Jimena la más alta de la comarca con 149,1. También aumenta en Algeciras que pasa de 90,2 de ayer a 96,7 de hoy. En los barrios también sube que frente a los 58,9 de ayer hoy cuenta con 71,5. Y en San Roque donde son tres puntos más que la víspera este jueves se sitúa en los 66,5 casos por cada 100.000 habitantes. En cuanto a los pacientes activos, aquellos que permanecen aún con el virus son 366 en el campo de Gibraltar y 226 en Algeciras.